Este es como un anime a grabar Rackin' in game wide I know that thing so far far perfectly so I can't wait Give me a minute to do what I have to say I don't know if you know me why you bailar I don't know if you know me why you bailar Mickey, te extraño cuando vas al cole y te vas Pero ahora sí me hace dolor Es que yo no soy nada sin ti Siento en mi piel tu mano sacariñándome Te busco y no te encuentro, amor Es que yo vivo extrañándote Tengo un amor Que eso no se alimenta en tu voz No quiere hablarle ya el corazón Y vive lamentando tu adiós Tengo un amor Que a mí tenga espacio de mí Que se acogera de mi pasión Y me lleva volando Hacia a ti Hacia a ti Y laaaaaa Tengo un amor que solo se alimenta de comida, no quiere hablarle ya el corazón y vive lamentando tu adiós. Tengo un amor que a mí tenga espacio de mí, que se albora de mi pasión y me lleva volando hasta ti. Ya, 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 ya... ¿Estás mucho? Tengo un amor que solo se alimenta en tu voz No quiere hablarle ya el corazón Y vive lamentando tu adiós Tengo un control Espacio de mí Que jacera de mi ocasión Y me lleva volando hacia ti Tengo razón y que hago algo Cosa de lo que he vivido Es que tengo un amor para ti Rechucha tu madre Ya que tengo un amor para ti Adiós Adiós Adiós